Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? El mercado se desploma. ¿Qué pasará las próximas semanas? Vamos con el informe semanal del día 23 de enero de 2021. Vamos con el repaso de una semana súper interesante para quien la haya ido siguiendo de cerca o quien nos haya ido viendo por redes sociales un poquito lo que íbamos comentando, incluso en el directo, íbamos comentando un poquito lo que teníamos ya a mitad de la semana en el mercado y hemos tenido una semana como comento, con mucha volatilidad, mucho movimiento, muy interesante por el tipo de movimiento que se ha producido, no ha sido una simple semana de transición, sino que como veremos hemos tenido quizás un movimiento que nos puede indicar lo que veremos en estas próximas semanas, próximos meses en el mercado. Como siempre tenemos aquí delante el índice del Nasdaq Composite, esta semana hemos tenido una bajada de un 7.55%, bastante agresiva, bastante vertical para teniendo en cuenta que tenemos delante el índice, el conjunto de empresas que lo componen y como digo semana muy volátil, empezábamos quizás con días que parecía que podíamos tener cierta recuperación, caps bajistas que terminaban recuperando pero finalmente cerrábamos en mínimos de las sesiones, por lo tanto semana de mucho movimiento para verla de cerca, perdón, para verla de fuera, para ver toda la sangre que veíamos de fuera y sobre todo lo más importante lo más resaltable terminamos rompiendo la media de 40 semanas a la baja. Llevamos ya en estos últimos meses estas últimas semanas comentando informe tras informe, incluso directo tras directo, lo importante que era aguantar y que sobreviviera esa media de 40 semanas sirviendo de soporte al índice y finalmente como digo esta semana lo hemos terminado perdiendo a la baja, una media que como siempre comentamos nos indica la salud del mercado, sobre todo también el tipo de tendencia en el que nos encontramos, por eso era tan importante que siguiera apareciéndose soporte en ella y que como digo finalmente esta semana hemos roto. ¿Qué podríamos ver de cara a estas próximas semanas, próximos meses? Como digo entramos ahora mismo en un punto de tierra de nadie, estamos por debajo de cualquier tipo de soporte, incluso la zona de los 14.200 dólares que situaban este último soporte que estaba manteniendo aquí en anteriores meses al mercado, incluso servía de resistencia el año pasado vemos como también ha terminado rompiendo a la baja y de hecho se plantea un escenario muy muy similar al que tuvimos en 2018 tenemos por aquí mismo, si nos fijamos aquí situamos la fecha de 2018 y tuvimos un escenario prácticamente calcado, fijaos como en ese momento tuvimos aquí un periodo de consolidación en forma de double bottom vinimos al tope de nuevo, hicimos resistencia volvimos a hacer ese bottom y finalmente quedó en una especie de consolidación en forma de W comportamiento muy similar al que tuvimos hace un par de meses en 2021 tuvimos aquí esta cajita de DARPA formándose con esa especie de double bottom haciendo resistencia en la zona alta y finalmente rompiendo esa caja a nuevos máximos históricos y el caso que tenemos ahora es una consolidación en la que aparentemente seguíamos con ese proceso de acumulación en el mercado, haciéndolo muy bien por encima de media, de hecho en los últimos meses ya habíamos comentado varias veces la importancia de esa media de 40 meses y como de momento de 40 semanas perdón, y como de momento sí que la estábamos soportando muy bien en este punto y fijaos como en este caso fue con la medida de 50 con la que estábamos teniendo esa consolidación sin embargo terminamos rompiendo la baja movimiento muy vertical exactamente el mismo movimiento que estamos teniendo ahora en estas últimas semanas rompiendo la media de 40 semanas y de hecho el comportamiento que tuvimos en ese momento fue precisamente el que personalmente creo que podríamos encontrarnos en las próximas semanas esta última semana nos ha dejado con un comportamiento en el gráfico con un comportamiento ya muy vertical quizás llegando a niveles de euforia en el corto plazo bajista por lo tanto no sería nada raro que tuviésemos una especie de aceptación en esta zona incluso si es para seguir bajando de hecho fijaos como en ese momento comentaba 2018 tuvimos también un comportamiento muy similar después de esa bajada tan vertical tenemos la consolidación en esta zona que finalmente termina rompiendo la baja para ya sí ir a encontrar un suelo de esa bajada y terminar cambiando esa tendencia nuevamente al cista y acercarse a máximo histórico en este caso ya digo me esperaría un caso bastante similar básicamente porque como comento estamos teniendo una bajada ya muy extendida de hecho el viernes terminamos con el peor día de la semana después de una semana encabezando encadenando varios días de bajada 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 incluso gaps con continuación mucha volatilidad y no sería nada raro que terminásemos con esa aceptación en la zona baja incluso para esperar a la media es algo totalmente normal y que incluso podría como digo retomar el movimiento a la baja por lo tanto ya digo ahora mismo está el mercado para mirarlo de fuera para no tocarlo los visionarios como saben en la cartera clásica estamos desde hace meses ya en liquidez el mercado probablemente nos venía avisando ya veíamos valores que quizás tenían punto de entrada pero no llegaban a hacerlo bien del todo terminábamos saliendo no habían roturas que convencieran en el mercado no había precio no había volumen acompañando esos movimientos y al final básicamente como digo llevamos meses en los que el mercado nos ha ido mandando señales de que ninguna entrada permanecía en cartera ninguna entrada lo hacía bien ninguna entrada lo hacía bien y eso nos ha permitido estar en liquidez a día de hoy y ver toda esta bajada desde fuera que ya digo al final es algo súper importante que sobre todo para el intervalo temporal que nosotros seguimos en el sistema clásico poder ver este tipo de movimientos desde fuera así que ya digo importante tener esto en cuenta veremos qué pasa las próximas semanas al final lo más importante ahora mismo es esperar a que tengamos ese suelo se empieza a retomar la tendencia al alza tengamos ese cambio de tendencia nuevamente al alza pero ya digo eso puede tardar dos semanas puede tardar cuatro semanas dos meses tres meses no lo podemos saber si tenemos un escenario similar a el que tuvimos en 2018 podríamos tardar tranquilamente dos meses más lo que aceptamos vamos a un suelo y ya luego empezamos a tener ese cambio de tendencia pero como digo es algo que hay que ir viendo semana a semana día a día y mientras tanto importante no centrarnos en buscar cuál es la empresa que más está cayendo no centrarnos en buscar cuál es la empresa que más barata pueda estar después de la caída y tratar de irnos de rebajas sino todo lo contrario lo que siempre decimos buscar la fuerza relativa hay empresas como Airbnb por ejemplo eso me ocurre que lo está haciendo muy muy bien fijaos como parece que estas semanas estamos incluso teniendo una especie de consolidación aquí pegadita con la media de 40 semanas no terminamos de perder esa media además dentro de los rangos de LSML de esa fase inicial no rompemos esa gran fase a la baja por lo tanto sigue haciéndolo muy muy bien esta semana una caída de un 4,4% cuando el índice ha caído un 7,5% y otros valores como Lucid Motors que también me está gustando bastante esta semana si es cierto que ha caído un 10% pero si nos fijamos ha habido mucho menos volumen aquí en las semanas anteriores semanas en las que sí que terminaba apretando muy fuerte el alza y en las que también el mercado estaba apretando a la baja es decir había mucha fuerza relativa en el valor de hecho si nos fijamos en el indicador de fuerza relativa nos muestra un 99 que sería el máximo posible es decir Lucid Motors ahora mismo está entre los valores que mejor performance están teniendo en estas últimas semanas y ¿por qué es tan importante buscar este tipo de valores? no porque los vaya a comprar ya no porque ya me vaya a poner a comprar Airbnb porque ya me vaya a poner a comprar Lucid Motors sino porque lo más probable es que cuando el mercado ya sea como digo dentro de dos semanas de cuatro dos meses de tres meses encuentre un suelo y termine realizando ese cambio de tendencia al alza van a ser las primeras que rompan a máximos históricos ¿por qué? porque si cuando el mercado ha estado distribuyendo ha estado vendiendo hemos tenido un mercado muy tocado en estas empresas ha ido apareciendo demanda soporte que en resumidas cuentas lo que nos indica que hay interés en ese valor pues obviamente cuando el mercado sople de cara cuando el viento sopla a nuestro favor veremos como estas empresas serán las primeras en romper a máximos históricos en romper configuraciones que habrán estado formando durante todo ese tiempo y ahí es justo donde nos interesará tener nuestro dinero porque son justo las empresas que mejor lo podrán hacer otra de las empresas que lo está haciendo muy bien es Tesla que además es un valor que tenemos en la cartera de largo plazo si es cierto también que esta semana queda un 10% pero en resumidas cuentas lo llevamos comentando ya durante todas estas últimas semanas estos últimos meses la gran fuerza relativa que tiene porque seguimos consolidando en esa cajita de darbas pegada a máximos históricos lejos todavía de la media de 40 semanas por lo tanto es otro de esos valores que nos está mostrando que pese a todo lo que estamos viendo en el mercado en las últimas semanas y en los últimos meses no está habiendo distribución no se está vendiendo muchísimo el valor con volumen con mal price action sino que todo lo contrario sigue manteniéndose dentro de unos rangos cerca de máximos históricos y como digo mientras tanto el mercado cayendo y cayendo por lo tanto y perdiendo medias soportes y demás por lo tanto cuando el mercado termine encontrando ese botón termine retomando la tendencia de alza será uno de los primeros valores también probablemente en seguir haciéndolo bien en poder romper a máximos históricos y seguir su rumbo al alza que además por otro lado es un valor que sigue con su tendencia alcista totalmente intacta fijaos como seguimos con esa media por debajo media que ha ido soportando ese movimiento durante mucho tiempo mientras que el Nasdaq está haciendo justo lo contrario rompiendo esa media a la baja por lo tanto ya digo vamos a centrarnos en este tipo de empresas en que empresas lo están haciendo mejor no hay que tener prisa por operar si estamos en liquidez perfecto porque estamos viendo como digo toda esta sangre desde fuera lo que vengan las próximas semanas incluso si vemos algún pequeño rebote no hay que alterarse no hay que ir a buscar el comprar ese valor en ese mínimo rebote porque creo que el mercado va a tirar y se va a ir sin mi porque lo más probable es que como digo con el price action que estamos teniendo vuelvo a poner el gráfico del Nasdaq si tenemos un mínimo rebote sea para probablemente seguir bajando por lo menos en el corto medio plazo ya digo esto tiene que reconfigurarse bien y podríamos tomar como referencia como digo ese gráfico de 2018 donde tuvimos ese comportamiento tan similar al que estamos teniendo ahora y recuerdo como llevo recordando en las últimas semanas valores como SE valores como SQ valores como Shopify son valores que lo han hecho en los últimos años de maravilla día tras día semana tras semana mes tras mes mucho soporte muy buen comportamiento muy buenas tendencias así está sin embargo ahora están muy tocadas lo comento porque sé que hay muchos planteándose comprarlas cuando están cayendo obviamente si tu estrategia es de largo plazo a nivel value y los números los fundamentales entran dentro de lo que estás buscando estamos hablando de otro tema sin embargo esto es un mensaje más para los visionarios para aquellas personas que están siguiendo un sistema similar a nuestro porque de hecho ya lo comenté en su día en este punto cuando estábamos rompiendo la medida de 40 semanas si es cierto que ese es un valor que siempre lo ha hecho genial que ha tenido una tendencia muy buena que es una empresa muy muy sólida pero desde que rompemos esta media ya no estamos hablando de la misma empresa ya no estamos hablando de esa empresa que tenía soporte en esta media ya no estamos hablando de esa empresa que estaba mostrando muchísimo interés y al final eso era lo que dejaba esa tendencia así está tan sólida sino que ya estamos hablando de una empresa que está dando señales de distribución que está teniendo muchísimo volumen en esas bajadas con mal price action rompiendo la media a fin de cuentas dejándonos ver que no hay tanto soporte no hay tanto interés ya aguantando ese valor y eso al final son señales de venta muy claras que tenemos que saber interpretar y como comentaba en todas estas últimas semanas fijaos como cada semana está incluso más abajo y llevo semanas comentando que no hay que entrar en un valor así porque no sabemos dónde está el suelo incluso aquí parecía que podíamos estar así en una especie de suelo pero al final se queda en esa especie de aceptación que comentaba en el Nasdaq que comentaba que podemos ver en estas próximas semanas en el Nasdaq muchos valores están teniendo además comportamientos similares que nos pueden estar dejando ver que también el Nasdaq pudiera tirar por ese tipo de casos Paypal es otro de los valores fijaos como tenemos esa bajada muy fuerte mucho volumen acompañando rompemos la media de 40 aceptamos esperando a esa media de 10 semanas porque estábamos bastante extendidos con un movimiento muy vertical en esa bajada y finalmente terminamos retomando la baja así que ya digo hay que tener mucho cuidado no hay que tener prisa vamos simplemente a seguir viendo cómo se desarrolló todo tenemos la suerte de poder estar viendo todo esto desde fuera que pierda dinero otro y ya cuando el mercado esté bien ya sí que estaremos ahí sobre todo teniendo en la mira los valores que ya sabemos que han tenido fuerza relativa mientras el mercado estaba mucho más tocado así que bueno esto es un poquito lo que quería comentar en el informe de hoy ya sabemos que estamos en aguas turbias por lo tanto vamos a mantener un poquito la vigilancia de lo que va pasando vamos a ver si el Nasdaq termina teniendo un poquito ese comportamiento similar al de 2018 y como comentaba buscar fuerza relativa y alejarnos de lo que estadísticamente nos hará perder dinero así que esto es todo lo que iría comentar en el informe de hoy como siempre si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu me gusta comentar cualquier tipo de cosas te estaremos leyendo y respondiendo y suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo por mi parte nos vemos en el próximo informe un saludo un saludo